El traje regional de mi pueblo natal La niña es la cine Yo soy Ciudad Ixtepec Soy el sitio generoso donde se erige el glorioso ritmo de Tehuantepec Yo soy Ciudad Ixtepec, aroma de flor de areca Soy el viento que seca el terciopelo bordado Soy quien heredó el pasado de la raza zapoteca Esta es mi vela mineral, de la tristeza el remedio Por eso es que siglo y medio de tradición nos respalda Estos trajes, estas faldas, son nuestra cultura y fe En cada tuendo que se ve, en cada laje, en cada broche Son usados en las noches del berregué y loribé Yo he visto en mi calenda a los resplandores pasar Y a las gardenias dejar sus aromas en incendas He visto regar tu prenda de frutas a las teguanas Y he visto en cada ventana Como van formando un velo Las gardenias en el pelo de la bella Ixtepecana Ixtepec, este es mi nombre Y solo aquí puedes ver La elegancia hecha mujer y la gallardía hecha hombre Quiero que siempre se asombre El mundo al mirar tu fe Istmo de Tehuantepec Que viva siempre tu empeño Viva el pueblo oaxaqueño Viva Ciudad Ixtepec Viva Ciudad Ixtepec Viva Ciudad Ixtepec Viva Ciudad Ixtepec ¡Gracias! 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 Si me atacó fallezco Me llevas al centro Allá San Jerónimo Me dará consuelo Y tiene una misa De cuerpo presente Y el agua bendita En un y talpestre En vez de dos sirios Me alumbran tus ojos Para que me guíen Hasta San Jerónimo En vez de dos sirios Me alumbran tus ojos para que me guíen hasta San Jerónimo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!